Karime hace brujería. Aseguran que protegió energéticamente a sus compañeros de Cuarto Mar. Los fans de la Casa de los Famosos México aman a Karime, pero algunos usuarios en redes sociales sospechan que estaría haciendo brujería para su protección. Esta temporada de la Casa de los Famosos México elevó la popularidad de muchas figuras del mundo del entretenimiento, principalmente de aquellas celebridades que ahora forman parte del Cuarto Mar. Karime Pitner es una de ellas y además es conocida por ser quien reunió a esos participantes como equipo, pero en algunos momentos captados en cámara desataron varios comentarios en redes sociales acerca de si ella podría ser bruja, ya que muchos consideran que sabe manejar la energía a su alrededor y dar protección a quienes quiere. Karime Pitner ya había estado en otros realities, pero en la Casa de los Famosos México está arrasando con su popularidad y el cariño del público por su desempeño en el juego. Por ese motivo todas las miradas están sobre ella y en redes sociales hablan de todas sus cualidades. Sin embargo, en medio de todo ello, también hay usuarios que afirman que ella podrá ser bruja y que está usando la energía a su favor. En redes sociales se han popularizado varios comentarios donde afirman que Karime Pitner podría ser bruja, ya que supuestamente sabe manejar muy bien la energía. El usuario arroba víctor guión bajo Nicolás en Twitter compartió con sus seguidores que la chica siempre se prepara espiritualmente tanto para su protección como de otras personas a su alrededor quienes quiere cuidar. Aquí vemos cómo dice Karime es bruja, sabe proteger y proteger a los suyos. La admiro, aparte usa un chorro de mudras para todo. Ella sí fue preparada espiritualmente y aquí vemos que Karime evita que Adrián Marcelo se acerque a Arad de la Torre. Igualmente se habla de que la unión de Brigitte, Gala y Karime creó una sinergia poderosa, pero además un momento que llamó mucho la atención. Fue durante una de las galas de eliminación, pues después de que Mario Bezales regresó y todo el cuarto marzo acercó a abrazarlo para celebrar, Karime permaneció unos segundos en su lugar y supuestamente se ve que mueve los labios. Un gesto que el usuario Rost Twitter retomó para señalar que tal vez la chica usa la energía para protección. Cuando Karime estuvo en Acapulco Short también surgieron acusaciones de que era bruja y cuando entró a la casa de los famosos México ella misma contó qué fue lo que pasó. Esa chica era amiga de Manoli González pero de la nada parecía que la odiaba y no quería saber nada de Karime. En esa misma época el programa de MTV le pidió que en su video de introducción al show presentara a alguien de los que le ayudan en su imagen y ella así lo hice pero el eslista Daniel Urquiza se enojó porque no lo mencionó a él. De acuerdo con Karime Pitner, Daniel Urquiza la amenazó directamente y prácticamente se declaró su enemigo, así que después le tomó una foto a esa chica para que pareciera que le estaba haciendo brujería a Manoli González y comenzó el rumor de que la famosa era bruja. Rápidamente esto llegó a todas partes y muchos fans de Manoli se fueron en su contra aunque varios usuarios de redes sociales piensan que Karime Pitner es bruja o que podrá estar manejando la energía dentro del reality para la protección propia y de todos los del Cuarto Mar la realidad es que hasta ahora todo se trata de especulaciones pero lo que es un hecho es que ella es una de las figuras más queridas dentro de esta temporada. En fin, recuerda que si quieres estar al pendiente de más información no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.